La Página Medio Vacía Igual tenés que aprender a mirar Si ves la máquina casi perdida Vas a tener que aprenderla a arreglar Si ves que no avanzan a tu barquita Hay que sacar las manos y remar Si te parecen igual todos los días Algo tiene que cambiar Por eso no más Deja que te lleve el viento hoy A ver el mundo entero Que llegues donde quieras hoy Es todo lo que yo quiero Dale su tiempo al tiempo hoy Porque en el mundo entero Siempre hay un rumbo nuevo Donde mirar Si ves tu barco dejado la deriva Vas a tener que tirarte y nadar Si ves subir la presión de cabina Igual va a haber que pensar en saltar Si ves llorar Cochabamba Bolivia Vas a tener que aprender a pelear Si ya te cansa la vaina calima Y no sabes para donde tirar Si ves que no avanzan a tu barquita Hay que sacar las manos y remar A ser un presidente municipal Y cercano a la gente Que atienda sus demandas Y ofrezca soluciones Un presidente Que no evade a sus obligaciones Con excusas Y mucho menos repartiendo culpas Para justificar errores Deseo Es mi deseo Hacer un gobierno No te prometas Que se comprometa con el desarrollo Un rumbo nuevo Donde mirar Cuanto mundo llevaré Todo mundo llevaré